Dejamos atrás nuestras montañas en la cordillera de los Andes. En tan solo media hora, el paisaje ha cambiado al llegar a Rurrenavaque. Aprovechamos la tarde para disfrutar de buenos momentos y de la hospitalidad porteña. Por la noche, visitamos Giuliano, uno de los buenos restaurantes que ofrece entre sus especialidades, pescado con salsa de tamarindo. Una delicia. La noche es joven y propicia para compartir con nuestros amigos en el Mosquito Jungle Bar. Muchos dicen que este es el lugar del encuentro antes de iniciar viaje rumbo a la selva. Es hermoso partir cuando el río y el bosque comienzan a despertar. Nos aguardan unas cinco horas de viaje por los ríos Beni y Tuichi, hasta el corazón del Madidi. La brisa fresca y el paisaje cambiante ayudan para que este recorrido resulte ameno y relajado. Viajamos junto a Ovidio, uno de los guías más experimentados de Chalalán y dos ornitólogos australianos que esperan ampliar sus conocimientos sobre las aves del bosque tropical. El sendero de dos kilómetros bajo la sombra de los árboles conduce hasta el albergue. El resultado es un sabor único y delicioso para dar la bienvenida o despedida a los turistas. Después nos invitan a un paseo nocturno en medio del bosque. Una impresionante tarántula sale sigilosa de su nido. Ovidio, nuestro guía, nos pide caminar despacio para poder observar de cerca a este arácnido, cuya presencia intimida. A veces en los canales de la laguna es posible encontrar lagartos en su ambiente natural y con frecuencia se observa ranas de diferentes especies. Aún no aclara, pero es el momento elegido por los observadores de aves para incursionar en los senderos que rodean este albergue. Caminamos a su ritmo, sin prisa y tratando de no perder la posibilidad de registrar alguna de las especies de pájaros u otros animales que tienen su hábitat en estos bosques, llenos de belleza, de un entorno natural bien conservado. Ovidio, nuestro guía, lleva muchos años en este trabajo con turistas. Siempre atento a los sonidos del bosque, los trinos diferentes se detienen por momentos para mostrarnos alguna de las muchas aves que habitan en estos bosques. También explica el nombre y usos tradicionales de las plantas. La luz matinal es excelente para nuestras imágenes. La caminata termina cerca del mediodía y es tiempo de regresar. La tarde, con una cálida temperatura, invita a un paseo por la laguna Chalalán, que dio nombre al albergue. En el bosque del entorno se cobijan diferentes especies de aves, entre ellas la pava o atzin o cerere. Hay golondrinas y casi siempre está el atrapamoscas pecho amarillo, entre otras aves de este ambiente. Nos llama la atención el sonido de las parabas que están posadas en un árbol de vivosi. Para los ornitólogos, esta es una tarde afortunada, porque no es frecuente encontrar a estas aves que suelen desplazarse en largas distancias desde sus nidos en busca de alimento. Es casi el ocaso y decidimos alejarnos de la laguna en busca de los manechis o monos aulladores, que vuelven tras su recorrido cotidiano para pasar la noche en las copas de estos grandes árboles. Antes de crearse Chalalán como albergue de turismo comunitario, muchos animales, entre ellos los aulladores, huyeron a las profundidades de la selva. Para alegría de todos, ahora es posible observar manechis y otros mamíferos en su hábitat, que se ha convertido en casi un refugio de vida silvestre. Y acompañamos a los observadores de aves en su recorrido por el bosque. Por lo que vemos, es un bonito trabajo y será una buena contribución para que mucha más gente, otros investigadores y ojalá decenas de turistas de Bolivia y el mundo, visiten Chalalán, un lugar escondido en el corazón del Madiri. Dejamos Chalalán con un sentimiento que mezcla la alegría y la nostalgia. Pocas experiencias son comparables con esta travesía en medio de uno de los lugares con mayor diversidad del mundo. Las aguas turbulentas del río Twitchi dificultan el regreso que será en algo más de tres horas hasta Rurrenavaque, para luego volver a las alturas. Chalalán